¡Suscríbete al canal! En la segunda ida de los playoffs de la Major League Soccer, Orlando Sede recibía al Nashville en el Explorer Stadium. Pedro Gallese y Wilder Cartagena iniciaban como titulares en el encuentro. Cartagena recibía una falta luego de ir forcejeando con el rival en un saque de banda. El mediocampista tomaba el despeje del rival y remataba al arco desde esa distancia, pero el balón se iba por un lado. El peruano ejercía presión sobre el rival en la zona media y terminaba cometiendo falta para cortar su juego. Nashville tendría su primera aproximación al arco de Orlando, pero la mala definición evitaba la intervención del arquero peruano. Cartagena impedía que el rival controle el balón y de esta manera evitaba algún posible contraataque por parte del contrario. Cartagena recibía el balón en tres cuartos de cancha y ante el espacio que tenía decidía pegarle desde fuera del área para anotar un golazo y abrir la cuenta para el Orlando Sede. El arco de Gallese se salvaba gracias a que el balón pegaba en el travesaño. Cartagena tenía la intención de pegarle de volea, pero terminaba pifiando el balón, aunque mantuvo la posesión del mismo. La defensa del Orlando se complicaba en salida, generando que el Nashville tenga una opción de tiro, pero Gallese terminaba atajando el remate. Al minuto 62, Cartagena se quedaba en el suelo debido a una molestia física que lo sacaría del partido. Nashville tuvo una ocasión muy clara para igualar el partido. Sin embargo, la reacción de Gallese evitaba que ésta se concrete. Orlando Sede se llevaría el triunfo por la mínima diferencia y ahora buscará avanzar a la siguiente instancia como visitante. Al Oroba y Al Qadzi Yassen enfrentaban por la fecha 9 de la First Division de Arabia Saudita. André Carrillo saltaba al campo de juego como titular en el equipo. Carrillo enviaba el centro al corazón del área, pero el arquero salía para atraparlo fácilmente. El peruano superaba a su marca sin dificultad y filtraba el pase hacia el área, pero el guardameta se quedaba con el balón. En el segundo tiempo, Carrillo buscaba centrar constantemente una acción recurrente que no genera mayor peligro en el área rival, ya que éstos no encontraban a nadie que conecte. Al Oroba sorprendía y era el primero en inflar las redes con un gol al minuto 77. El resultado no se movería y esta derrota deja a Al Aqsia en el tercer puesto con 20 puntos. Segunda ronda de la Copa Italia, el Cagliari enfrentaba a Ludinese. Gianluca Lapadula iniciaba en el banco de suplentes a la espera de hacer su debut en la temporada. Axel Guesanda anotaba el gol de Ludinese. Lapadula ingresaba al campo de juego a los 76. Nicolás Viola igualaba el marcador para el Cagliari. El delantero peruano participaba en el juego tocando el balón con sus compañeros y luego recibía un par de faltas. Lapadula tuvo un remate al arco que terminaba impactando en el defensa. Con el marcador igualado a 1, el partido se iba al alargue. Lapadula tuvo un remate de cabeza que se iba por encima del arco. Intentaba sorprender yendo a disfrutar el balón, pero la salida rápida del arquero evitaba que entre en contacto. El peruano dejaba pasar el balón por entre sus piernas para luego ser una opción de pase, pero el árbitro invalidaba el juego por un desvío previo en él. Lapadula bajaba hasta el mediocampo para controlar el balón, luego habilitaba a su compañero y él subía al área para terminar anotando el gol de la remontada. El 9 tendría una opción más, pero esta vez la estirada del arquero evitaba la anotación. Cagliari se quedaría con el triunfo y consigue avanzar a la siguiente instancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!